Buen día, buen día, buen día a todos, a todos y a todas. Muy, pero muy buen día. Había un viejo tango que decía, niño bien, pretenciosa y enlupido, ¿no? Bueno, ayer Macri presentó un libro que habrá escrito algún tercero por ahí, no lo veo a Macri escribiendo libros, y desnudando así con mucha vemencia, con mucha crudeza, ¿quién carajos son y qué pretenden? Vienen por todo. Vienen por el Estado argentino a liquidarlo, porque ellos no quieren pagar más impuestos, entonces hay que liquidar el Estado. Para que haya trabajo hay que reducir al pueblo a la esclavitud. quieren ejercer el poder de las élites en lo económico, en lo político, en lo social, en lo judicial. Quieren mandar la sociedad cien años para atrás. Y pensar que hay gente, trabajadora, humilde, confundida, que probablemente vote este tipo de propuestas, que es como votar contra su familia, contra sus hijos. Ahora, ¿cuánta perversidad, no? En un momento se le escapó, y Macri dice, como me dice Mañeto, pasta de buenismo, pasta de buenismo. Ellos son los patrones, los amos, y los demás somos bota. Sueñan, sueñan, sueñan con ser Richie Sunak, ese tipo de 42 años, multimillonario, que hoy va a asumir como primer ministro en Inglaterra. Se sueñan así, omnipotentes, omnímodos, bosta de la peor calaña. Contra eso hay que pelear. Ahora, para pelear contra eso hay que estar unidos, muchachos. Ayer, bueno, por otra radio habló Máximo Kirchner, y dijo, lo que yo vengo sosteniendo hace meses, que no vea a Cristina de candidata, yo tampoco la veo de candidata. Cristina va a un tiempo muy, muy complicado, donde nosotros vamos a tener que estar muy unidos para poder enfrentar ese tiempo. Acá algún compañero en el debate de la radio me decía, no, ¿por qué candidata a presidente? Y yo le decía hace unos días, no va a ser candidata a nada, y si lo es esa senadora por la provincia de Buenos Aires. Nada más. También deja fuera a Alberto Fernández y a Massa, ¿no? Cosa que yo no haría. Me pareció un acto de torpeza política de Máximo Kirchner, decir eso. Y por otro lado, insinúa Aguado de Pedro, un pibe de la Cámpora, como candidato a presidente. Eh, miren, muchachos, yo no voy a discutir más. Hegemonías de ese tipo no estoy discutiendo con carne. Yo no quiero que nadie en la Cámpora sea candidato a presidente. Nadie. Lo dejo establecido hoy, ¿eh? Acuérdense, fírmenlo acá. Y después, este, no va a faltar el pelotudo, la pelotuda que diga que yo, este, no sé qué cosa, que odio a... Yo no odio a nada. Odio la insensatez. Odio al disparate. No hay ninguna posibilidad que nadie en la Cámpora sea candidato a presidente. ¿Está? Lo dejo establecido acá. ¿Estamos? Este... Paraíso hizo una gira y se fue a Estados Unidos, Israel. ¿Guau de Pedro? No, muchachos. No. Hay que arreglar el quilombo que tenemos. Eso se arregla a la estabilidad económica. Hay que darle dos estabilidades previas. La estabilidad social y la estabilidad política. Y en eso tenemos todos que poner esfuerzo. ¿Se entiende lo que digo? Por eso... Por eso, este... Me asusta a veces la falta de conciencia de algunos sectores. El otro día vi un programa en C5N donde trabaja Amado Boudou, ¿no? Haciendo catastrofismo económico, volviendo con el remanido discurso cuasitrosco de que hay que romper con el fondo monetario, que el modelo económico está agotado. Miren, el que hace eso hoy trabaja para la derecha, para lo peor de la derecha. Porque sabe perfectamente que no hay ninguna posibilidad de hacer eso. ¿Estamos? Caso contrario, lo invito, invito a la producción de este programa a buscar lo que piensa Alfredo Sayad, por ejemplo. Sayad habla de racionalidad, habla de respetar acuerdos, habla de tratar de serenar al mercado, habla de calmar expectativas. Escuchen Alfredo Sayad, escúchenlo, eh. No escuchen los cantos de sirena que buscan que repitamos lo que ya pasó con Guzmán. Si a Guzmán no le hubiésemos pegado un tiro por la espalda, en agosto teníamos 3,5 de inflación y un promedio de paritaria al 60. Hubiésemos estado saliendo del pozo. Acá no hay que hacer maximalismo, eh. No hay que hacer troco-kinerismo. Yo lo lamento por los compañeros que creen que con eso benefician a los trabajadores y al pueblo. Me pareció muy bien el programa que largó ayer Sergio Massa, ¿no? Un programa ahora 30 donde ¿qué busca? Calmar las expectativas inflacionarias. Buscan eso. buscan serenar el mercado, serenar la sociedad, serenar este, la política y por lo tanto bajar las expectativas a nivel económico. La vieja fue el sexta del general Perón para estos casos. Por eso me parece muy importante por estas horas que haya un kirchnerismo responsable. Yo el otro día puse en un Twitter el peor error político de Cristina en toda su historia fue reemplazar el kirchnerismo por la cámpora. ¿No? Y ojo, advierto porque como está lleno de estúpidos esta hora hay que aclarar. Para mí Cristina es el mejor cuadro que tiene la política argentina y quizás latinoamericana. Y si fuera candidata a presidenta yo la votaría. Ahora, ¿eso le exime de errores? No, no le exime de errores. Haber reemplazado al kirchnerismo por la cámpora es un grosero y estúpido error político. Error político. Hay que condenarlas, no. Simplemente los errores entre buenos compañeros hay que señalarlos. Para mí es mucho más fácil hacer chupamedismo, chupar medias para que después este máximo kirchner en vez de ir a lo de Navarro venga acá. Yo no voy a hacer eso. Nunca voy a hacer eso. ¿Está claro? Nunca. ayer hay dos temas en la aprobación del presupuesto que quizás se apruebe por estas horas que son muy potentes. Un tema, el tema ganancia para la justicia. Hay que cobrarle al poder judicial el impuesto a las ganancias. digamos, Clarín trabaja contra el rechazo, ¿no? O sea, hay que rechazar esto por la independencia judicial y la constitución. Ahora, ayer en un programa de televisión pasaron a los cuatro actuales jueces de la corte diciendo que ellos estaban de acuerdo con pagar impuestos. hay que cobrarle impuestos a la ganancia al poder judicial, a todo el poder judicial de todo el país en todos los niveles. Estamos en todos los niveles. Hablá de que son 230.000 millones de pesos de recaudación, no es menor, eh. La verdad, este, no es menor. Y ayer Macri, el matrismo, en la sala, esta saga oligárquica que tenemos, desastrosa, tiró una fake news que, la verdad, nos llenó de indignación, que iba a haber un ajuste educativo del 15%, Clarín miente, eso es mentira. No solo no va a haber ajuste, va a haber un incremento en el presupuesto de este año, en materia educativa, del 6%. 6 puntos va a crecer el presupuesto educativo este año. No compren esa mentira. Pura basura Macri, esta fake news. Por eso, cuántas cosas para reflexionar, cuántas cosas para ver, y cuántas certezas en la mirada. Yo les dije, Cristina no va a ser candidata. No, no, ya se largó la campaña. Acá en la radio me decían eso. Bueno, Cristina no va a ser candidata. Y yo espero que sea algún compañero. La verdad, no quiero que nadie en la Cámpora sea candidato a presidente. Lo digo acá bien clarito. Bueno, que tengan muy buen día. Buen día.